Por allá, saludando a toda su familia, sobre todo a sus amizades que hoy te quieren y por supuesto de realmente hermosa familia. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Voy con el amor de ese amor, mamá! Música 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 ... Música 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 Y a ver, ¿dónde están las mujeres que algún día fueron traicionadas, engañadas? Ya saben que el amor es ciego, el amor es ciego, pero siempre llega un hombre, un hombre sincero, puro, violencia Y la mano para arriba, la mano para arriba, eso Dime que tienes corazón, que estás sufriendo, dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás sufriendo A ver, ¿y dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Y dónde están los hombres solteros, los hombres comprometidos? Acá estoy ¿Y dónde están los cintos de Alianza Lima, que le dan la mano arriba, arriba? Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Y donde está la gente universitaria de Deporte Y dale u, y dale u, y dale u, y dale u, 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 y dale u, 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 que vivo universitario de deporte Así que, alianza lima, alianza lima corazón Ella sabe, ella sabe, ella sabe Se pasó hoy día, pipipipi Suéltame, apelate, me quiero, bienvenido sin ti No te quito, canso el suelo Séntame, déjame vivir Me tiene la mano, me tiene la tercera Y solo se vuelve, pero yo solo quiero vivir así Y la última noche pasare contigo Y serena Pero se vuelve, te te vas a cambiar Y la última noche pasare contigo Y serena Pero se promete, te vas a cambiar Bebe, bebe, bebe No te quito, canso el suelo Ya sube el chulo rico a cantar, ah